Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara 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 Suena con triste melancolía Ay, 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 ay Guadalajara Rosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo En tus mujeres el tiempo de vos Guadalajara, guadalajara ¿Quién es el alma más mexicana? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara 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 Guadalajara